Gracias por ver el video. Pedro, canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa, se te fue la vida, Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa. Pedro, canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa, se te fue la vida. Pedro, canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa, se te fue la vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para hablar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Babu Serviño, Daniel Omer, Ernesto Esnájer, Facundo Guevara. ¿Se animan a una estrofita? Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Y sin ensayo, ¿eh? Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Mi razón de vivir, mi vida. Gracias, buenas noches. Compañeros y compañeras. Muy buenas noches. Qué jornada, ¿eh? Extraordinaria. La seguimos, la seguimos. Vamos, vamos. No, no, vamos a hacer sube primero. Gracias. Voy a cantar una canción. Nosotros nos juntamos por primera vez, así un mano a mano en este año, y es lo que estamos haciendo, además de cantar juntos, es de golpe cada uno cantar una canción del otro. Muy hermoso, fue una experiencia maravillosa para mí como autora y compositora, visitar la obra del compañero, querido hermano, Víctor Heredia. Sobe, sobe. Sobe. Sobe, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Sobe, sube. Sobe, sube. Sobe, sube. Sobe, sube. Si, canta como el viento, teесen de trigo, canta como el río, canta pueblo mío, si, los pueblos que cantan siempre tendrán un futuro. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Canta por las voces de los que soñaron, canta por las bocas de los que lloraron, canta, canta. Dame tu esperanza, América india, dame tu sonrisa, América negra, dame tu poema, América nueva, América negra. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Canta por los bellos días que se han ido, canta por mañana, canta buen amigo, canta, canta. Canta, canta. ¿Qué tal? Tremenda, ¿eh? Qué orgullo escuchar una versión como esta, ¿no? Uno siente que valió la pena escribir una canción así para que una voz como la de Teresa la cante. Y ni les digo esto que ella contaba recién, cuando empecé a revisar la obra, enriquecerme en realidad es la palabra, cuando empecé a aprender las canciones para este espectáculo. Y encontrar un repertorio que tiene mucho que ver con aquello de pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Porque Teresa nos pintó su mundo de manera tal que lo transportó a las conciencias, a la imaginación de muchos de nosotros. Yo cuando ella cantaba Pedro Canoero, nada, me metía dentro del Paraná, era tremenda esa geografía impresionante. Y cuando empecé a estudiar esta que viene ahora, que se llama Tarumba, que es la historia de un negrito y de un niño negro, me acordé de todo lo que nos está pasando ahora, ¿no? Como los pobres creen que los que le roban son los pobres inmigrantes, ¿no? Cuando en realidad el que le roba está un poquito más arriba, ¿no? Es tremendo. Y como nos hacen... Sí, sí, claro. Como nos hacen ensañar los unos contra los otros, haciéndonos creer que el que tiene la culpa es el que menos tiene. Cuando todos sabemos que la culpa, por lo menos yo lo sé, la tiene el que más tiene, siempre. Así que esta canción me enseñó muchísimo una perspectiva maravillosa que Teresa trasladó a esta canción que se llama Tarumba. Tarumba, te tengo dicho que nunca cruces, La gente de aquellos saltos, Tarumba piensa que niño negro en las calles no es cosa buena, no es cosa buena. Tarumba, no te demores, Tarumba regresa a casa, que de este lado del muro, tu madre aguarda. Tarumba, no me preguntes, Tarumba, ¿por qué maldice? Tarumba, no me preguntes, Tarumba. El muro que han levantado sobre este mundo no puede impedir que vuelen los niños puros. Tarumba, ya cuando crezcas verás que es cierto la vida estará esperándote pese al cerco. Será una muchacha hermosa, Tarumba como una estrella los muros jamás detienen la primavera. Tarumba, nunca te olvides, Tarumba lo que te aclaro ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Será una muchacha hermosa, Tarumba como una estrella los muros jamás detienen la primavera. Tarumba, nunca te olvides, Tarumba lo que te aclaro ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides, Tarumba lo que te aclaro ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides, Tarumba lo que te aclaro ¡Gracias! Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía Tanto no poder, tanta nada, tanta despedida Tanto olor de puertas cerradas, tanto olor que humilla Pero en tu piecita delata esa musiquita Esa musiquita del pueblo, esa musiquita Tan arrastradita que suena, tan arrastradita Cómo te acompaña y te besa, cómo te acaricia Cómo te devuelve a la vida esa musiquita Gira con su sombra bailando esa musiquita Vuela estremecida tu falta, vuela estremecida Desde que recuerdo la salva, mágica y sencilla Llena de temblores dulzones esa musiquita En la cara grita el espejo de la bailarina Su rubor de niña bailando, su rubor de niña Mientras sin pudor se abraza a la melodía Esa musiquita del alma, esa musiquita Esa musiquita del pueblo, esa musiquita Tan arrastradita que suena, tan arrastradita Cómo te acompaña y te besa, cómo te acaricia Cómo te acaricia, cómo te devuelve a la vida esa musiquita En la cara grita En la cara grita En la cara tome El pueblo es soimitán ¡Aplausos! La, 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 la Cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria. ¡La! ¡La-la-ra-le! ¡La-ra-ra! ¡La-ra-le! ¡La-ra-ra! ¡La-ra-le! Te busco en los que sueñan y en los que te dan Eternamente todo sin echarse atrás La gente más sencilla, la que sabe amar Y aún tiene coraje para no callar Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Y aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Y aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Nunca más Nunca más Nunca más Aprender la lección de la historia Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Aprender la lección de la historia Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Y aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Nunca más 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 Gracias. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Música Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero. Y la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. ¡Conmigo! Música Música Ya no quiero ser solo. Música Quiero elegir el día para mi muerte, tengo la carne joven roja, la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Música Quiero la vida de mi simiente, no quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo los animales. Música Como me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida. Música Y nosotros apenas sobreviviendo, 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 sobreviviendo conmigo. Música 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 Muchísimas gracias. Este es un poema maravilloso, el que vamos a cantar ahora de Armando Tejada Gómez, al que le puso música a Teresa, una belleza de canción. Música Los poetas siempre dicen antes lo que va a suceder inexorablemente porque escuchan directamente al corazón del pueblo. Tejada que veo esto hace muchos años, pero parece haber sido escrito hoy. Música Música Con una flor, con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lodo. Música Y el odio y la amarilla, vejez de los colmillos. Música Esta es la lucha, es esta, la suerte de los siglos. Música 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 Con una flor, con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lodo. Música 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 a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles, persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto. De los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios de ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía no esperamos. ¡Gracias! ¡No nos han vencido! Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mato tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajó la tierra igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me volaron, tantas desaparecí, a mi propio encierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajó la tierra igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescataron para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajó la tierra igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra. Cantando al sol como la cigarra. Amén. 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 Canta compañero, no te quedes sin el fuego, vamos, canta compañero, no dejes de cantar. Cuando todo se derrumba, y te quedas en pelumbra, no dejes de cantar. Canta para darte lo que falta de coraje y no te rendirás Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, no dejes de cantar No les entreguemos la alegría compañero Que no crean jamás, que nos han dejado sin los sueños que soñamos Porque no es verdad Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, no dejes de cantar Porque el canto brota, de la vida el canto brota para acompañar Dulcemente arriba los recuerdos que iluminan No dejes de cantar Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, no dejes de cantar Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, vamos, canta compañero Vamos, canta compañero, no dejes de cantar Canta compañero, no dejes de cantar Canta compañero, no dejes de cantar Vamos, canta compañero, vamos, canta compañero Vamos, canta compañero, no dejes de cantar ¡Canta compañero, no dejes de cantar! ¡Canta compañero, no dejes de cantar! Paso a detallar a continuación El sucinto informe que usted demandó Duele a mi persona tener que expresar Que aquí no ha quedado Casi nada en pie Más no desespere Le quiero aclarar Que aunque el daño es grave Bien pudiera ser Que podamos salvar Todo el trigo joven Si actuamos con fe Y celeridad Parece ser que el temporal Trajo también la calamidad De cierto tipo de langosta Que comen grande y a nuestra costa Y de punta a punta del país Se han deglutido Todo el país A los manzanos se los ve Cayendo antes de florecer Se agusanaron los tomates Y a las verduras Por más que trate Ya no hay manera de hacerles bien Ya no sé qué hacer Ni tengo con quién La gente duda en empezar La careadora de cosechar Lo poco que queda Se va a perder Si como le dije Lo ponemos fe Y celeridad Y entre los males Y los desmales Ahí cienes la gente Que ya se sabe Sacan provecho De la ocasión Comparando a uno Lo que vale dos Y haciendo abuso De autoridad Se llevan hasta la integridad Suscribo nombre y apellido Y ruego a usted Y tome partido Para intentar una solución Que bien podría ser la unión De los que aún estamos vivos Para torcer Nuestro destino Saluda a usted Un servidor Gracias y hasta siempre Muchas gracias Gracias